Oración poderosa para que se humille de amor por ti. Oración poderosa para que se humille de amor por ti. Los espíritus errantes se aseguren que menciona su nombre, me recuerde en todo momento a mí. Si intenta resistir, sufrirá, no tendrá paz hasta que se rinda. Que todos los espíritus vagabundos emborrachen a menciona su nombre. Con fuerte y ardiente deseo sexual por mí mencionas tu nombre. Que todos los espíritus vagabundos causen molestias, infelicidad, pérdida, dolor, retroceso, problemas de todo tipo. Mientras tanto, menciona su nombre, no me busque y diga que me ama. Que no coma si no está a mi lado. Que no duerma si no está a mi lado. Que no tenga paz, ni de día, ni de noche, si no está a mi lado. Que sea atado y enamorado, arrastrado, humillado para mí. Menciona su nombre, que sufra crueles tormentos si no está a mi lado. Que no se salga con la suya. Que sea atado a mi lado para siempre. Que todos los espíritus errantes se infiltren en el sueño de menciona su nombre. Atormentándolo ahora con mi pesadilla, la imagen de mi persona. Generando así fuerte deseo de quedar conmigo. Que solo sienta paz y felicidad cuando está conmigo. Dios del deseo, vengo a ti, hoy, para pedirte un favor. Quiero que esa mujer muera de deseo por mí. Que en el único que piense, sea en mí. Que no pueda estar bien hasta que esté conmigo. Que me deseo, que quiera tenerme con ella en todo momento. Te pido que la mujer que deseo, también me desea a mí. Que todo sea recíproco y que podamos cumplir nuestras fantasías juntos. Que no pueda dejar de pensarme todo el día y aparezca siempre en sus sueños. Y que cada vez que me vea, no pueda con el deseo que siente por mí. Oh, San Judas Tadeo, glorioso patrono de los casos difíciles, a ti venimos a honrar tu nombre, a alabarte y a bendecirte. San Judas Tadeo, precioso, tú que eres el hermano de Dios y que estás a su derecha disfrutando de su amor. Señor, te pido que intercedas por mí delante de sus ojos, para que él pueda hallar gracia delante de mi rostro. San Judas Tadeo, bendito, te pido que te apiades de mí hoy, que vengo humildemente a suplicarte por el amor que perdí. allowte que te apiades de mí su 여zco, para que te apiades de mi rostro. Vuelva a sentir el amor que un día sintió por mí. tráelo de vuelta a mis brazos para que yo pueda ser feliz pone en su corazón los recuerdos de los dulces momentos que vivió junto a mí y borra los amargos recuerdos que le hicieron huir bendito San Judas Tadeo tú que eres el patrono de las causas difíciles permite que renazca otra vez el amor en el corazón de menciona su nombre que él entienda que nunca se debió marchar porque yo soy la mujer que le ha amado más en su vida haz que él quiera regresar y que esté enamorado todavía te doy las gracias bendito San Judas Tadeo porque tú escuchas las oraciones de tus fieles devotos y porque no se ha escuchado que tú dejes sin respuesta a los que te piden con mucha fe un milagro Amén Realiza esta oración durante nueve días seguidos encendiendo una vela roja o blanca y dejándola hasta que se consuma visualiza en la llama de la misma que tú y tu amado están fundiéndose en uno solo Recuerda darle like al vídeo suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones Muchas gracias por tu visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video